No digas tonterías, Darren. Somos tus amigos y queremos conocerla. A menos, claro, que sea incómodo para ti. ¿Incómodo? Por supuesto que no. Bien, entonces, de acuerdo. A las 7.30 esta noche. No vayan a faltar. Hasta luego. ¿Vaya residencia? ¿Darren está seguro de que vengo bien vestida? Claro que sí, linda. Sheila dijo que era informal de comer sentados en el piso y esas cosas. ¡Ah! ¡Darren! ¡Cielo! ¿Y esa es la pequeña? ¿Cómo está usted? Pero, Darren, qué dulce. Darren, tal vez debía haberme arreglado. ¡Oh, no, querida! Se ve tan bien. John quiere recoger a la señora Steven su... su eté. ¡Ah! Usted es de esas personas que visten siempre tan sensatamente. Es decir, una mujer práctica. Oh, Darren apuesto a que sabe coser, cocinar, encargarse de la casa y planchar camisas. Todas esas cosas que la pobre de mí no sabe hacer. ¡Qué pena! ¿Quiere pasar para presentarle a mis amigos? Amigos, permítanme presentarles a la pequeña esposa de Darren. Y apenas llegando, me encontré a los... ¿Estás bien, cariño? Oh, sí, muy bien. Gracias. No te preocupes por Samantha, querido Darren. Todos la ayudaremos. Amigos míos, decía que como Samantha es una extraña en nuestro grupo, todos debemos ayudarla a que se sienta como en su casa. Primero, querida, la llevaré con el mejor de los modistas. Pero yo no necesito... Luego le presentaré a Pierre, que hace maravillas con los cabellos rebeldes. ¿No nos habíamos conocido antes? No, no lo creo. ¿En Acapulco? No. ¿La Riviera? No. Ay, hablando de viajes, me acuerdo, Darren, de aquella vez que nos vimos en París. Y tú dijiste que fue el canal de París. ¿Cuándo? Anoche, durante la cena, Harry me decía que tú eres el más brillante prospecto del negocio de la publicidad. Que vas camino del éxito. Sheila se ve siempre tan hermosa. Hasta el último cabello en su lugar. Una chica maravillosa, no hay nada que no haga. Sabía que pilotea su propio aeroplano. ¡Oh! Usted vuela. ¡Oh, eso sí! ¿Conoce al Dr. Hafter, querida? Samantha. ¿Me habla a mí? Le decía yo que sí conoce al Dr. Hafter. No. El cirujano plástico. Hace bellas narices. No, no lo conozco. Ah, es curioso. Hubiera jurado que usted... Ah, bueno. No voy a hacerlo. Paz, Harry, ¿no habrás olvidado aquella deliciosa velada que pasamos con la Contesa en Maximus? No lo haré. Lo último que oí de ella es que se vio envuelta en el más delicioso escándalo. Tal vez lo haga. El torneo de tenis principiará en East Hampton el año próximo y que... Y creo que podría ir el mismo grupo del año pasado. Mi casa está abierta y sabes, cariño, es pensar... Pasar el fin de semana ahí. ¿No te parece divino? Nos encantaría que nos acompañaran Samantha y tú a cenar el martes de la próxima semana. Harry invitó al señor Donagio. Samantha y yo iremos con mucho gusto. Gracias, señora Mette. Conozco al señor Donagio. ¿Cómo todos nos sentábamos frente a la chimenea? ¿Cómo hacías? ¿Cómo los demás salían? ¿En que nos diéramos cuenta? Jamás lo supe. Espera a que veas el automóvil Ford que voy a enviar a Europa. Es maravilloso. Es muy parecido al que íbamos a comprar en California. Oh, a propósito, que voy a estar aquí. Así que no te comprometas a cenar el miércoles por la noche. Ha invitado a algunos amigos íntimos a su exposición de pintura y tú no puedes faltar. Te diré que debes comprar. Pasaré por ti a tu oficina a las... A las seis. ¡Racho! 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 ¿Qué hiciste, Cirila? No sé, señora. Creí que la echaron a abajo. ¡Ah! ¡Ay! ¡C-C-C-C-C-Premiso! ¡Su, su, 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 braza, vete! Es, Sila, toma. Déjame ayudarte. ¡Ah! 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 Esta sopa está deliciosa. Le voy a pedir la receta a Sheila en cuanto vuelva. Es sabrosa, en serio.